No sé si tengo cinco o seis meses. Mi barriga es muy pequeña, además porque tengo falta de peso y como no tengo papeles, pues me da miedo venir al hospital. La vez pasada me dijeron que el control prenatal no era una urgencia y como solo tengo derecho a urgencia, a veces es duro aquí porque la gente pareciera que no quiere ver una mujer venezolana embarazada. Lo miran a uno raro, como si no tuviéramos derecho. Todavía recuerdo a la señora esa que me dijo ¿Quién la mandó a embarazarse? Yo creo que va a ser una niña, no sé por qué, pero lo más importante es que todo salga bien, que no tenga complicaciones. Yo solo quiero tener a mi chama. No me atendieron en el otro centro, pero yo espero que hoy sí. Yo no estoy sintiendo a mi bebé. No sé, ha pasado tiempo y yo no siento nada. Y ahora esté sangrado. Pero ya me van a atender, ya me van a atender y todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien. Ella tiene derechos. Apóyala. Tú puedes hacer la diferencia. Ingresa a www.somospanascolombia.com slash valientes. Casi reducía la diferencia. No sé Si, no. 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 Claro, qué lo más. certain situación. No.